No todos los días se ve un encuentro entre dos grandes de la música, Tony Bennett y Chayanne, quienes unieron sus voces y talento para el próximo disco de duetos del ganador de 16 Grammys americanos, Tony Bennett. Chayanne, parece un sueño hecho realidad. Te encuentro aquí grabando con el gran Tony Bennett. ¿Cómo se dio esa colaboración? No, eso fue una conversación que tuve con la gente de la compañía de Sony, y me dijeron, ¿quieres hacer el proyecto? Se está viendo una posibilidad de hacer unos duos con el señor Tony Bennett y yo dije que encantado de la vida por la trayectoria que tiene. O sea, Tony Bennett es una persona que tiene 85 años y le ha dedicado toda su vida a la música y me encantó el proyecto y fue así, fue muy espontáneo. Sin pensarlo. No, sin pensarlo. A pesar de esa vez el ritmo de él, que es swing, que es otro tipo de ritmo, pero como concepto es muy bonito. Es un homenaje que se le está haciendo. ¿Y cómo fue ese primer encuentro? ¿Ya se conocían? ¿Los saludaste de mano? ¿Un abrazo? Porque no es cualquier persona que conociste. No, no, en lo absoluto. Cuando llegué fue un abrazo sin habernos todavía acercado. Porque tú veías el ambiente que era cálido y cuando me acerqué a él fue muy bonito. Ese abrazo, esa complicidad y agradecimiento de gracias por estar en el proyecto y a la vez yo estaba diciéndole gracias por invitarme al proyecto. La canción que escogió él para cantar contigo, The Best is Yet to Come. Así es. Como anillo al dedo, ¿no? Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, como anillo al dedo. De eso estábamos hablando antes. Sea con una pareja o sea una manera de vivir, es siempre pensar que lo mejor está por venir. Y yo tuve la oportunidad, el privilegio, puedo decirle así, de verte grabar con Tony Bennett. ¿Qué pasaba por tu mente? Yo te veía que por ratitos medio bailabas, lo que estabas viendo, te reías. ¿Qué pasaba por tu mente cuando tenías así frente a frente y estaban grabando? No, es que él tiene mucho ritmo en la voz, pero cuando lo ves estás viendo toda una trayectoria, estás viendo a un personaje de la industria, estás viendo una leyenda, estás viendo a alguien que le apasiona su carrera. Entonces, de alguna manera te identifica y guardas ese respeto. ¿Estabas nervioso? Te pone nervioso porque quieres que le guste a él lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué, alguna palabra, algo que te dijo Mr. Bennett después de que terminaron de grabar? The best is yet to come. The best is yet to come. Bueno, Cheyenne, pues de antemano, felicidades. Gracias. Oh, muchas gracias a todo Despierta América, a todo el equipo de Despierta América, sabe que les quiero mucho y a toda la gente que me está viendo con este proyecto de Tony Bennett, este homenaje que se le está haciendo a todos los artistas latinos. Es muy bonito, es hermoso, espero que lo disfruten. Y nada, que hagan el swing con nosotras, cuídense mucho. Y que the best is yet to come. ¡Chayenne! Pónganmelo ahí otra vez, pónganmelo ahí otra vez. Es éxtasis. No te preocupes, que lo vamos a poder escuchar. The best is yet to come. Ustedes dicen que Chayenne es guapo, sí es guapísimo, pero ¿saben qué es lo más lindo? Él es un guapo de alma, tiene un alma bonita. Y eso se nota. Tiki, Tiki, es guapo, punto. Tiki, es guapo, punto.